Hola, les habla Leoden Rivera, hoy les vengo a presentar las conspiraciones de la ciudad elegida, Ponce. Espero que les guste, denle like, suscríbase y comparta. La ciudad elegida, Ponce. Curiosamente y por razones secretas, Ponce es la ciudad elegida. Entre 78 ciudades y por encima de la capital San Juan y otras áreas metropolitanas como lo es Mayagüez y Arecibo, Ponce fue la primera ciudad en ser autónoma. Pero la pregunta es por qué. Ponce. La ciudad elegida está sometida a un gobierno invisible conformado por banqueros, petroleros, financiistas poseedores de inmensas fortunas, son propietarios de empresas de mucho lucro y bancos privado. Todos están afiliados a clubes, el nuevo orden mundial. Es una institución o fraternidad secreta, donde imponen una ideología política atada al control, poder social, conspiraciones y manipulación de un país-estado-pueblo. Por supuesto que la capital pudo haber sido un excelente sitio para ser la ciudad elegida, por su alto contenido económico. Pero recuerden, que a mayor privilegio, mayor penalidad, y en aquel entonces la capital, disfrutaba de un alto volumen de controles sociales, y fiscalizadores, lo que sería más difícil promover el clan de estimaje. Entre paréntesis. Si desea entender esto mejor, véase. Psicología de las masas. El nuevo orden mundial. Que en realidad tiene cimientos remotos, y están en todo el mundo. Dondequiera que ejercen su poder, plantan sus símbolos o la marca social, que comúnmente la marca social, son las pirámides, obeliscos, columnas y símbolos, entre otros. La marca, por excelencia del, nuevo orden mundial. Son las pirámides. La ciudad elegida está llena de la marca. Algunas de las marcas están encriptas, otras se ven a simple vista, lo curioso es que usted, a diario las mira, pero no las ve. No se preocupe usted no tiene la culpa, su mente ha sido autoacondicionada, de manera tal, las mire, pero no las vea. Ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el círculo familiar, etc. Nunca se les habló de los obeliscos, y pirámides que están sembrados en Ponce y por qué están ahí. Muchos de los que componen la nueva orden mundial, que tienen empresas multimillonarias, y en su logotipo, tienen, símbolos y pirámides, de forma en oculta. Por ejemplo, 1. Adidas. A simple vista ves tres franjas negras, pero en realidad es una pirámide. 2. Fedex. Entre la E y la X hay un espacio en blanco en el que se puede ver claramente una pirámide de lado en forma de flecha. 3. Amazon. La flecha curvada amarilla, tiene una pirámide despegada de la franja amarilla. 4. Toblerone. ¿Es solo una montaña? No. En realidad es una pirámide, miren más cerca, pueden ver al oso. Hay un oso en el espacio en negativo. 5. Roxy es una marca de ropa para chicas propiedad de Kixilber. El ojo está formado por dos pirámides de Kixilber, para conseguir la forma de un corazón. 6. Sonibario. En la que se supone que es la letra A. Verás una pirámide, y en el centro, un círculo que representa, el ojo que todo lo ve, y sucesivamente existen muchas más. La ciudad elegida tiene una gran pirámide, el edificio de las cuatro pirámides, tan grande como la pirámide de, Pajiza Egipto. Aquí se las presento. El auditorio Juan Pachín Vicenz, mejor conocido como, el Coliseo. Este edificio de las cuatro pirámides, no solo es escenario de deportes, múltiples conciertos, circos, convenciones, y reuniones organizacionales. El edificio de las cuatro pirámides, también es escenario de servicios funerales de personas importantes, como siempre ha sido en su inicio, en el antiguo Egipto. Dicen que en el subsuelo tienen oficinas secretas tipo búnker. También la controversial Agencia Federal FEMA, tiene oficinas allí. FEMA, por sus siglas en inglés, es la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias y Respuesta a Huracanes, Terremotos, Inundaciones y otros Desastres Naturales. Pero se rumora que es un disfraz, y siempre ha sido tema de discusión por la teoría de conspiración, que rodea a la Agencia Federal. Si vemos el Coliseo por sus cuatro esquinas, evidenciará que tiene cuatro pirámides. Si vemos el Coliseo desde arriba e, imaginariamente levantamos las cuatro esquinas. Llevándola al centro formaremos la gran pirámide creada por el famoso Fraunqueops. La Catedral de Ponce. En 1670 se construye la Catedral de Ponce, Nuestra Señora de Guadalupe. Para la construcción fue posible por un parroco, con contribuciones de las personas de gran influencia económica. La Nueva Orden Mundial. ¿O acaso usted pensó, que fue financiada por los humildes agricultores de la caña, los pescadores, o la fuerza laboral? Ahora fíjense en bien en la arquitectura, comparemosla con la Gran Logía, de Ponce, claramente podemos ver la pirámide arriba, y en cada punto, sus esculturas. También vemos las famosas columnas, y la puerta de entrada en el medio. Y por último no podía faltar en el centro de la pirámide el ojo que todo lo ve. Aquí tenemos otras marcas, en los bancos, miren los distintivos símbolo, pirámide, y columnas. Miren este, que dicho sea de paso muy hermoso, de arquitectura impresionante, observen sus imponentes columnas, y encima la pirámide. Identifiquen los símbolos, todos son similares con el edificio de la Gran Logía. En la alcaldía de Ponce también vemos la figura piramidal, con su columna elevadas. Lo que me causa curiosidad, es la hora que da el reloj. Si usted va a una tienda de relojes, o simplemente busca fotografía de relojes por internet, verá que por regla general todos van a decir las 10, 10. Es una conspiración por las muertes de tres personajes históricos, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Martin Luther King. Estos tres personajes tienen varias características en común. Fueron personajes claves en la historia de los Estados Unidos, fueron muy populares y queridos, y fueron asesinados. Miren esta ilustración claramente vemos una pirámide formada por la hora a las 10 y 10. Me pregunto por qué el reloj de la alcaldía de Ponce, dice las 8 y 10. Amigo, me gustaría levantar un tema de discusión, que al final de este video comente, aporte y arroje luz de conocimiento para todos. Ahora vamos para la pirámide de los cuatro vigilantes. Esos cuatro leones que tan ferozmente, apuntando a los cuatro puntos cardinales, están encima de una pirámide circular escalonada. Al lado tiene otro símbolo piramidales, que ante su vista es un simple letrero, pero ante el nuevo orden mundial, es una marca. Veamos. Observen bien el círculo de adentro, tiene un triángulo alrededor su inscripción. Ahora veamos la famosa y conocida pirámide del nuevo orden mundial, que está impresa en el billete de un dólar. Observen su semejanza, básicamente son idénticos con diferentes significados. Pero eso no es todo, justamente al lado hay una plaza que tiene un obelisco piramidal. Curiosamente he hablado con varias personas, y que todos los días pasan por ahí y nunca habían visto, ni ni la pirámide circular con sus cuatro vigilante, ni los letreros con la marca, ni mucho menos el obelisco. Pero sigamos. Vamos para los obeliscos. Este obelisco, está justamente en la plaza Las Delicias de Ponce. La investigación apunta que debajo de los obeliscos de Ponce, esconden cápsulas de tiempo, que contienen objetos, y tesoros históricos. Pero sigamos. Vamos al cementerio municipal. Aquí abundan los obeliscos, y símbolos, por ejemplo miren esta ilustración. Aquí vemos un maizoleo mazónico, con sus obeliscos, pirámides, y sus distintivos símbolos. Aquí vemos otro obelisco, es bien parecido al que yace en la plaza Las Delicias. Aquí tenemos un monumental obelisco rodeado por pequeños obeliscos encadenados. Sigamos hasta el obelisco, más conocido de Ponce. El obelisco de la abolición de la esclavitud. Este obelisco hace pocos años atrás fue remodelado. Note usted que en la punta del obelisco, es de bronce. Tal vez usted pueda decir, que es para que no se rompa con el deterioro del tiempo, pero así de repente, y como una idea vaga, a mí, me hace pensar, en el proyecto, HAARP, y Nikolas Teslas. El proyecto HAARP, por sus siglas en inglés H-A-A-R-P. Es una máquina para modificar, y controlar el tiempo. En otras palabras pueden crear un huracán, o provocar sequía por meses, entre otros fenómenos naturales. En resumen consiste en tener muchas antenas regadas en diferentes sitios. El obelisco del Teatro de la Perla de Ponce. Este obelisco claramente representa lo masculino y femenino, al igual que el obelisco que está en Washington DC, que de frente tiene una hermosa e inmensa piscina, pero en realidad no es una piscina, es un espejo fabricado al tamaño del obelisco, que representa la parte femenina. Los obeliscos son símbolos sexuales. Dios del Sol y su esposa Semiramis, casi siempre está acompañado de un círculo o rueda, que representa la parte femeninas como la Rueda del Sol en el Vaticano en el centro de la Plaza San Pedro, que representa la consumación de reproducción y vida. Si hacemos un estudio para verificar en dónde está puesta la marca, veremos que básicamente en todo el mundo, pero por mencionar algunos, con gran influencia y poder, tenemos a Egipto, Francia, Italia, Israel, Turquía, Reino Unidos, y por supuesto Estados Unidos de América. Aquí mostremos otros símbolos y pirámides de manera rápida. 1. El escudo de Ponce, consiste de un paño dividido en dos pirámides. 2. El león de la guancha, trepado en la cúspide de una pirámide. 3. Métase en Google Earth, y busque el boulevard Miguel Pou, mejor conocido como, el puente de los leones de Ponce. Las calles que comprenden el boulevard forman una pirámide. Y por último no podía faltar en el centro de la pirámide el ojo que todo lo ve. 5. Si trazamos tres líneas rectas, desde el puente de los leones, la plaza Las Delicias, y el obelisco de la esclavitud, formamos un pirámide. El vigía, en las alturas, conocido metafóricamente por unos pocos, como, el ojo que todo lo ve. De forma secreta se conoce así, porque allí, vivían los controladores de la ciudad y seguían el orden, piramidal. O sea, yo, estoy por encima del pueblo. Yo soy, el ojo que todo lo ve. El vigía, ofrece una vista soberbia y majestuosa. Se ve todo el pueblo de Ponce. El vigía, queda justamente en donde está el famoso Castillo Serrayes, la cruceta del vigía y el conocido, místico, Castillo Embrujado, el Hotel Ponce Intercontinental, el cual ya he hablado de él, en pos anteriores. De allí vigilaban las naves y barcos que arribaban al puerto de la ciudad, y así reconocer de dónde provenía él mismo, de esa manera poder concretar sus negocios clandestinos, o legales de mucho lucro. Como parte de los datos muchos de los que allí vivían, pertenecían a la gran logía, mejor conocida como los mazones. Estos grandes magnates tienen titiritero dominando a la ciudad elegida, y manipulan la ciudad a su gusto, quieras o no, ellos son los dueños y amos de la ciudad el cual les seguirá generando grandes dividendos y poder social. La gran mayoría de los comercio oficiales que se hacían con Puerto Rico eran destinados al norte de Puerto Rico, pero el sur en Ponce se llevaba a una intensa actividad de comercios ilegales, que fortalecía la economía de la región lo que en efecto promovía la conspiración del nuevo orden mundial. Amigo, pero no todo es malo para los ponceños. En efecto, y forzosamente muchos de los ponceños y personas de pueblos adyacente, fueron muy afortunados y tomaron ventajas. Veamos por qué. En 1917, comenzó los llamados años secos. Fue cuando Estados Unidos prohibió la elaboración, venta y exportación de las bebidas alcohólicas. Esa ley ya afectaba la economía de los grandes acaudalados, los que tenían grandes intereses y por el efecto dominó, desde la producción de la caña de azúcar, que es la materia prima para poder elaborar la melaza, entre otros, se verían seriamente afectados. Si pensaron que el único magnate que se lucraba de sus ventas clandestinas era, al Capone, permítame decirle que está muy equivocado. Como buenos administradores la destilería de Ponce nunca paró su producción, no solo porque ellos no querían, sino porque también los que estaban en una posición piramidal más arriba, sus dividendos se afectarían significativamente, en Ponce rápidamente se conspiró, se activó la economía subterránea, dándole trabajo a muchos ponceños, que con la venta local, y exportación clandestinas a otros países en sus modestas embarcaciones lograron hacer jugosas fortunas. Los dejo con este pensamiento. La historia buena o mala es historia. Amigo espero que les haya gustado. Una vez más esté su amigo, Leoden Rivera, recuerden darle una manita hacia arriba con un like.